Una vez más, como si fuera el pan de cada día, más de 200 rachas y nos toca un hacker nivel gracias El cual llevaba unos programas de cartón los cuales les funcionaban de vez en cuando Ya que en ciertas rondas daba miedo y en otras era un boxito jugando en un tamagotchi Y bueno, como podemos observar, del otro lado un clan completo de primitos todos binarios Los cuales parece que de verdad andaban como su clan lo dice Los cuales llevaban dos correlones y los otros dos habilidades como si estuvieran en algún compi Mientras que por nuestro lado, la escuadra de la risa completa Ya que al fin el tío soltó un rato al Casio para que pueda jugar con nosotros Con dos desactivadores, un dron y un arbusto Y bueno, yo por mi parte cargándome un pin inestable toda la semana por culpa de mi internet Así que para no alargar más este video, vayan a seguirme a Ya Saben Donde Para que estén pendientes y ganen Ya Saben Que Y bueno, empezamos con la primera ronda La cual para esta ocasión sería en Mars Electric Así que al ver que iba a estar la malcriada en la tienda La mejor opción iba a ser ahorrar monedas y avanzar con USP Para de esa forma, desde el medio, ver a un buen amigo distraído y lanzarle una desactivada Cosa que no se pudo ya que este activó el turbo y avanzaría rápidamente Hacia donde sus compañeros de equipo iban a estar Cosa que aprovecho para ir a apoyar también Encontrándome así a estos binarios todos asustados Y con mi buen pin funcionando de maravilla Lograría tumbarme a uno pero siendo tumbado al mismo tiempo Cosa que ya con solo CX de pie y del otro lado del mapa La cosa se complicaría ya que la Moco Hacker de uno solo en el mate Se lo mandaría a dormir, haciéndose así el exterminado Y perdiendo nuestra primera ronda Para esta parte ya con verle el traje de default y siendo nivel 13 Íbamos a tener nuestras primeras sospechas Así que para la segunda ronda y siendo en Clock Tower Optaríamos mejor por llevar una MP5 Y con este avanzar por izquierda para de esa forma tratar de ganar la casa Cosa que una vez allí veríamos a los enemigos marcados Y de esa forma los desactivaríamos Mandando a dormir a uno de estos en el camino Y por tratar de entrar a sorprender a la Moco Hacker Por las mismas me volaría todo el peinado Y a su vez y sin mucho problema Se terminaría tumbando a CX que también iba entrando Ya por esta parte la cosa se veía bastante perdida Tres enemigos en pie mientras que por su parte Cazio al estar solo Estaría más atrás escondido y sin nada de vida Pero aún así de la nada Este se iba a tumbar a dos enemigos incluyendo a la Moco Hacker La cual iba a ser rematada por las mismas para evitar cualquier sorpresa Ya con un solo enemigo de pie y siendo este el más malo del otro equipo Cazio iba a pensar en su tío para motivarse Y de esa forma avanzar hacia zona encontrándose hacia el último enemigo Para desactivarlo, asustarlo y por las mismas tumbarlo Para de esa forma ganar esta segunda ronda Y llevándose un exterminado al bolsillo Una ronda la cual se veía bastante perdida Pero que Cazio todo motivado nos daba a entender Que podíamos darle pelea a la Moco Hacker La tercera ronda en Observatory Ahora sí iba a ser junto a la Malcriada Y con esta sin pensarlo avanzaríamos hacia la parte de arriba desde lejos Para alcanzar a tumbarme a uno de estos que iba distraído a posicionarse Al instante logran quemarme pero alcanzo a cubrirme Lanzando una desactivada a uno de estos enemigos Que estaba cerca de Cajas queriendo incomodarme Así que con uno tumbado y los otros enemigos marcados Espero a que mi equipo resuelva mientras trato de curarme Para de esa forma ver como van haciendo bien su trabajo Y ya con la Moco Hacker siendo la última en pie Alcanzar a quemar la distancia para de esa forma mandarla a dormir y sin sueño Ganando así de forma fácil esta tercera ronda Ya con un poco más de confianza La cuarta ronda en Peak Iba a ser junto a la Malcriada y una UMP que habían dejado en el suelo Para junto a estas avanzar por la izquierda y de esa forma al ver enemigos marcados en el mapa y separados Ir a sorprenderlos viendo más adelante el combo entre dos de estos se terminarían tumbando a Casio Cosa que por ir a apoyarlo alcanzaría a ver a la Moco Hacker toda quemada Para con solo una caricia en la cabeza terminarla tumbando y marcando así a su último compañero de pie El cual sin saber que hacer iba a terminar siendo tumbado por Frank Para volver a ganar una ronda más de forma bastante fácil y bastante rápida Y es que bueno, con un 3 a 1 de ventaja y viendo que la Moco Hacker no quería jugar en serio O tal vez no quería activar todos los poderes Íbamos a entender que la siguiente ronda iba a ser igual de fácil que las anteriores Así que con las mismas armas y toda la confianza del mundo Por mi parte avanzaría por el medio del mapa Mientras que el equipo entre todos avanzaría hacia la esquina para desde allí lanzar granadas Cosa que llegando alcanzo a ver enemigos en el centro Los cuales al verme iban sin dudarlo a venir a buscarme Encontrándome la Moco Hacker la cual sin respeto iba a activar sus poderes para tumbarme junto a su compañero Y estos a su vez y sin miedo al éxito ir en búsqueda de los demás los cuales iban a estar en el medio encerrados Ya por esta parte después de tirarse bala como si fuese fin de año Iba a terminar quedando de pie otra vez Casio Y del otro lado pues la Moco Hacker La cual sin darle chance a posicionarse iba a terminar volándole todo el casco a Casio Dando a entender que no se iba a dejar ganar fácilmente Con un Hacker todo motivado y la sexta ronda siendo en hangar Otra vez una malcriada al nivel 3 iba a ser la opción Pero así con esta avanzar por izquierda y tratar de quemar a quien se asome Pero al darnos cuenta que estos no se dejaban ver Procederíamos a movernos viendo como más adelante Zekix iba a ser tumbado por la Moco Hacker Aún así alcanzo a poner una pared para ir a curarlo Pero me terminan quemando en el intento Cosa que no iba a durar mucho ya que los boxitos todos confiados Iban a proceder a rushar tumbándose hacia a Casio y a Frank los cuales andaban distraídos Dejándonos en pie a mí y a Zekix pero sin mucho que poder hacer Ya que de un momento a otro Zekix iba a ser tumbado en la parte de arriba Mientras que yo con mi mal ping íbamos a ser arrinconados Perdiendo así de forma fácil esta sexta ronda Cosa que con este empate de 3 a 3 la situación se complicaba por completo Un mal ping y un hacker del otro lado todo motivado harían que la partida se complique y demasiado Así que ahí vamos con 1% de probabilidad y 99% de fe La séptima y última ronda iba a ser en Sentosa Por lo que la MP5 y Famas al 3 iban a ser las indicadas para tratar de ganar esta partida Así que con estas y avanzando hacia izquierda íbamos a ser quemados de inmediato Aún así procedemos a subir y vemos como de forma rápida la Moco Hacker se tumbaría de forma fácil a Casio El cual de la nada y por necio se iba a ir solo por donde no debía Cosa que nos complicaba aún más la partida Pero por suerte mientras me curaba alcanzo a ver uno de estos boxitos rushar Y lo termino tumbando marcando de esa forma a sus demás compañeros Los cuales para esta ocasión ya iban a estar todos detrás de vallas y bastante quemados Así que sin darles opción a nada entre todos avanzamos lanzando todo lo que podamos Tumbándonos así a uno por uno los cuales para esta ocasión y con mucha suerte Iban a estar bugueados sin opción a poder ser muchos Ganando así esta séptima ronda y por ende la partida Una partida la cual por nombres se veía bastante binaria Pero que un hacker de la nada nos iba a sorprender activándose los poderes cada que podía Aún así con bastante suerte y bastante comunicación Íbamos a poder terminar tumbando al hacker cada que podíamos Y remontando de una vez la partida En lo cual Casio inspirado por su tío iba a terminar quedando MVP Mientras que el equipo igual iba a terminar haciendo sus buenas kills y su buen daño también Y bueno del otro lado el hacker con su tamagotchi Iba a llevarse sus 12 bajas y otro de los binarios iba a terminar llevándose 5 Y bueno el amor andaba jugando a quien era el más malo del otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!